En 1784, José Antonio Calderón, bajo los auspicios del gobernador de Guatemala y por orden del rey Carlos III de España, recorrió y documentó las ruinas de Palenque, en Chiapas, México. Al año siguiente, visitó el lugar el arquitecto Real Bernasconi y aún habría una tercera expedición, la de Antonio del Río, en 1787. Descubrían así los eruditos occidentales las primeras ruinas de una civilización que había quedado olvidada en el tiempo, los mayas. Los mayas fueron una cultura que ocupó una parte de Mesoamérica, la franja de terreno que se extiende desde el Istmo de Tehuantepec hasta la actual República de Honduras y cuyo origen podemos remontar al segundo milenio antes de Cristo. En esencia, los territorios de las actuales Guatemala, Belice, parte de El Salvador, parte de Honduras y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, donde podemos distinguir tres grandes áreas geográficas. Primero, la estrecha franja costera del Pacífico al Sur. Más al norte, el altiplano de Chiapas y Guatemala, horadado por las cuencas de, entre otros, los ríos Motagua y Usumacinta. Y por fin, las extensas llanuras del Petén y la península de Yucatán, conocidas como las Tierras Bajas, que comienzan en la continuación de la cuenca del Usumacinta y en la cuenca del Petén, hasta la costa del Caribe, donde hoy se halla Cancún. Tras las expediciones del siglo XVIII, fueron muchos los arqueólogos que se adentraron en las Tierras Bajas descubriendo nuevos sitios, como Copá Notical, a mediados del siglo XIX, o El Mirador y Calakmul, ya a mediados del siglo XX. En la actualidad, son numerosos los grupos de investigadores involucrados en el estudio de la cultura maya, tanto mexicanos y centroamericanos como del resto del mundo. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por despejar, sobre todo de los orígenes de la civilización maya, el periodo que ha atraído menos atención por no contar con una arquitectura monumental tan destacada como la del periodo clásico. Ya en el III milenio a.C. hay constancia de grupos de recolectores cazadores seminómadas que habitaban las Tierras Bajas, donde comenzaron a desarrollar la agricultura al final de ese tercer milenio con el cultivo del maíz. Entramos así en el neolítico maya, que habría de desarrollarse durante el II milenio a.C. Es posible que parte de las transformaciones sufridas en las Tierras Bajas se deban a la llegada de nuevas gentes, o al menos, de su influencia. Estas nuevas gentes podían venir del altiplano o del área olmeca. Los olmecas fueron una cultura precolombina anterior a la maya cuyos principales yacimientos se sitúan en el Istmo de Tehuantepec, en Tabasco, un territorio clave en las relaciones entre el Valle Central de México y el territorio maya. Durante ese II milenio a.C., conocido como periodo preclásico temprano, comenzamos a encontrar aldeas agrícolas en el centro y el sur de las Tierras Bajas, con una serie de características culturales comunes, entre ellas, que nos permiten hablar ya de una civilización común, origen del mundo maya. A partir del año 1000 a.C., esta civilización empieza a mostrar los rasgos propios que podemos ver en otras grandes culturas antiguas, estas del Viejo Mundo, como el Imperio Antiguo Egipcio o sobre todo Sumeria, cierto que con un desfase de dos milenios. Los mayas empezaron a constituir ciudades-estado basadas sobre el dominio agrícola, sobre todo del maíz, pero también de la calabaza, el chile, el frijol o el cacao, llegando a desarrollar estructuras de regadío. Además, se integraron en las redes de comercio interregional impulsadas por los ormecas. En este sentido, destaca la ruta comercial que se desarrollaba por la Franja Costera del Pacífico, pasando por Tacalicabaj y Cozumahualpa, para subir al alto plano en el sitio de Caminaljuyú, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. Desde allí era posible llegar hasta el Valle del Motagua, el área de las grandes minas de Jade, material que junto con la obsidiana y las plumas de Quetzal se convirtió en uno de los principales productos de exportación del mundo maya. La otra área destacada de este periodo preclásico del primer milenio a.C. siguió siendo el centro y el sur de las tierras bajas, donde ya encontramos ciudades-estado que contaban con una jerarquía política bien organizada, pudiendo incluso hablar de reyes para finales de ese primer milenio. Esta jerarquización política les permitió a los mayas levantar grandes construcciones, como las estructuras más antiguas de Ceibal o la pirámide de la Danta en el Mirador, la ciudad más grande de este periodo preclásico. Es además el momento que empezamos a encontrar cerámica, vinculada tanto a la necesidad de almacenar la producción agrícola como por el hecho de también querer comerciar con esa producción. Desde el siglo III a.C., además, hallamos los primeros ejemplos de escritura maya, basados en una combinación de logogramas y glifos, en esencia, pequeños dibujos que representaban palabras o parte de palabras, no ideas completas como ocurría con los ideogramas de la escritura china o los jeroglíficos egipcios. Además, como todos los pueblos surgidos desde el Leolítico, los mayas se interesaron en la observación astronómica como base para la creación de calendarios muy complejos, vinculados a esa necesidad de controlar los ciclos agrícolas. Al tiempo, se establecieron los principios de la cosmovisión y la mitología maya. Pero con todo, la civilización maya presenta algunas singularidades respecto a las grandes civilizaciones antiguas del Viejo Mundo. Por ejemplo, domesticaron muy pocos animales, por lo que prácticamente no tuvieron ganadería. Eso puede explicar por qué, a pesar de conocer la rueda, no la utilizaron. No tenían animales de tiro con los que aprovechar esas ruedas. Además, aunque llegaron a manejar los metales, posiblemente desde este periodo preclásico, los mayas no desarrollaron una metalurgia propiamente dicha. El periodo preclásico se cerró a finales del primer milenio antes de Cristo. Las ciudades mayas perdieron población o desaparecieron. Es posible que el comienzo del auge de Teotihuacán, en ese momento, desestructurando las rutas comerciales mesoamericanas, influyera en esa crisis del preclásico maya. Teotihuacán fue una de las ciudades-estado más destacadas del mundo precolombino, que controlaron, desde su ubicación en el Valle Central de México, la mayor parte de Mesoamérica, entre los años 100 y 550 d.C. Serían los propios teotihuacanos quienes volvieron a reactivar el mundo maya al generar una nueva ruta comercial entre el Valle Central de México, a través de la Cuenca de Lusumacinta, es entonces cuando crece Palenque, hasta llegar al sur de las Tierras Bajas, donde la ciudad de Tical se convirtió en el principal aliado de Teotihuacán, hasta el punto de que la alianza entre estas ciudades, permitió a Tical controlar todas las Tierras Bajas. Pero Teotihuacán fue saqueado hacia el 550, y en el 562, Tical cayó en manos de su principal rival maya, el Reino Khan. Entramos así en el periodo clásico tardío, entre los siglos VI y IX, etapa en la que se levantaron las construcciones más conocidas del mundo maya de las Tierras Bajas, las pirámides de Tical, los murales de Borampak, la Escalinata de Copán, las estelas de Kiriwá. Es posible que podamos remontar el origen del Reino Khan al sitio precolombino del Mirador, pero comenzó a adquirir fuerza en el Clásico cuando sus reyes ya se habían instalado en Zibanché, desde donde se trasladaron a Calakmul. Este último lugar mostró su valor estratégico en las luchas entre el Reino Khan y Tical, dado que desde Calakmul era posible controlar las rutas más importantes que rodeaban a Tical. Los Reyes Khan lograron imponer su dominio desde 562 hasta el 695, ya mediante las armas, ya mediante alianzas matrimoniales sobre la mayor parte de las Tierras Bajas. Entre esas alianzas destaca la figura de la reina Cabel, princesa Khan que llegó a gobernar sobre el Perú Huacá, donde mostró sus habilidades tanto como política como guerrera. A partir del 695, Tical retomó la iniciativa hasta acabar por completo con el Reino Khan medio siglo más tarde. Sin embargo, la crisis de las ciudades de las Tierras Bajas había comenzado en un paulatino proceso de despoblación que culminó hacia el año 900 con el práctico abandono de todas estas ciudades. Aunque se ha hablado de un colapso dramático de este mundo maya vinculado a alguna catástrofe climatológica, en especial una larga sequía, probablemente la crisis fue el resultado de esas continuas guerras entre el Reino Khan y Tical que fueron desmontando las rutas comerciales que unían el Valle de México con el Valle del Motagua. Como alternativa a esas rutas de interior, es posible que se pusieran en marcha nuevas rutas comerciales de cabotaje contorneando la península del Yucatán. Esto explicaría las migraciones desde las Tierras Bajas hacia el norte del Yucatán y el desarrollo de una nueva serie de grandes ciudades en esta área, Uxmal, Chichen Itza, Mayapán. Estas rutas alternativas pudieron haber sido propiciadas por otros grupos precolombinos como los Chontales de Tabasco o más posiblemente los Toltecas llegados del Valle de México, cuya influencia se hizo visible desde el año 1000, generando la cultura maya-tolteca que fue la que encontraron los españoles al desembarcar en Yucatán a comienzos del siglo XVI. Es posible que otros grupos, también provenientes del Valle de México, se instalaron a partir del 1200 en otro sector de las Tierras Mayas, en este caso en el altiplano de Guatemala. Fueron los antepasados de la mayor parte de los grupos indígenas contemporáneos guatemaltecos, los Quichés, los Cachiqueles, los Sutujiles. Como en el caso de los Toltecas, estos grupos también se mallizaron, aunque con algunos rasgos que les diferenciaron de los mayas clásicos. Son a estos grupos a los que pertenecen buena parte de los yacimientos precolombinos del altiplano guatemalteco, como Utatlán o Isimché, que no hemos de confundir con las ciudades clásicas de los mayas. Ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.